Antes de empezar chicos, quiero recomendarles a este gran diseñador llamado Lord Bryan La verdad es que es un gran diseñador, como lo dice en su descripción, no es free, tiene el costo Y bueno, aquí están los precios en dólares, por si lo quieren contratar, por así decirlo Y pedirle algún diseño, si tienen la oportunidad, la verdad es que tiene mucho talento Él me diseñó mi banner y mi logotipo de mi canal Y la verdad es que tiene mucho talento, también les recomiendo chicos que se suscriban a su canal Porque la verdad es que también sube buen contenido a su canal de YouTube Así que suscríbanse, activen la campanita y ya saben, pídanle un diseño si tienen la oportunidad chicos ¡Empezamos! Video únicamente con fines de entretenimiento En ningún momento se busca hacer o menospreciar a otro género musical Ni a los gustos de otras personas Solamente es para fines de entretenimiento Que empiece el video Video que tenía muchas muchas ganas de hacer chicos Este tipo de videos La verdad es que si veo que lo apoyan pues estaré trayendo más Y bueno chicos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos el día de hoy? Ya lo vieron en el título del video El equipo más odiado de FIFA Mobile Serán estos 11 cantantes del género trap Algunos de reggaetón, algunos de los dos Ya los conocen, yo me imagino que ya los conocen Por lo menos a 3 o 5 de ahí Entonces chicos, pues aquí tenemos Al equipo más odiado De portero a Brian Myers Este morrenazo que la verdad Tiene una voz muy muy de autotune Tenemos por aquí En el lateral izquierdo tenemos a Ozuna A Don Omar en el medio campo junto con Daddy Yankee A Niengo Flow de lateral derecho En el medio campo tenemos a Farruko A Arcángel Y a Niki Yam de mediocampista ofensivo Tenemos a Maluma A Jevalvin y a Bad Bunny como centro delantero El tridente letal que le está rompiendo En estos últimos años chicos Así que pues vamos a ver al equipo Al equipo de FIFA Mobile Me basé en jugadores que se parecen A mi punto de vista a estos cantantes No sé si concuerden conmigo Y si no, pues díganme Si encontraron algún parecido con alguno de estos Que ustedes ya conozcan Para que me digan en qué me equivoqué Pasemos a conocer el equipo chicos El equipo más odiado de FIFA Mobile Y bueno pues tenemos aquí a los jugadores Que de la vida real A los que son jugadores Que están representando a los cantantes De este género Que la verdad es que yo escucho chicos No quiero decirles que no escucho el género No escucho canciones de reggaeton o de trap Pero no las escucho tan seguido O sea si las escucho pero nada más cuando Cuando salgo de fiesta o algo así Pero así muy seguido no Entonces para que no se sientan ofendidos Por decir que este es el equipo más odiado Porque a lo mejor hay mucha gente que le guste Hay mucha gente que no le guste Entonces son opiniones divididas Cada quien tiene su punto de vista y la respeto Entonces vamos a ver a los jugadores que se parecen Tenemos en la portería Que según se parece a Brian Myers Este morenazo Vamos a Andrés Rentería El que jugó en el Querétaro Tenemos a Ozuna Al que está representando a Ozuna Que no sé si se parece a este Yo creo que si No le atiné muy bien Lukumi A Don Omar Yo creo que este si se parece un poco a Don Omar Nada más que este está un poco más Es un poco más moreno El Kim Blanco Tenemos aquí a Daddy Yankee Este yo creo que si se parece a Daddy Yankee Bonilla el portero El portero de la equidad en Colombia Tenemos por aquí a Ñengo Flow A Candelo Candelo quiero decir Porque antes dije Cancelo Y muchos me dijeron que así no era Es Candelo Mayer Candelo del Deportivo Cali Tenemos aquí a Arcángel La Maravich Tenemos por aquí a Boyaca De la equidad también Tenemos aquí a Farruko Que es Javier Gandolfi El ex de Cholescuicles de Tijuana No sé si se parece Porque este está medio gordito Y Farruko pues ya está gordo Entonces tenemos por aquí a este Que representa a Niki Y Am Si se parecen Yo creo que este se parece Porque nada más le falta la barba En la cara la tienen igual La barba es lo que le falta A Manrique Tenemos por aquí a J Balvin Señores A este J Balvin Región 4 A Fernando Fernández De la América de Cali Tenemos por aquí a Maluma Pero este Maluma La verdad es que Si me pasé Ese es aquí el Luna Juega para el Wanderers Es ahí el Argentino Y tenemos a Bad Bunny Señores Yo escogí a Bad Bunny A Nico Castillo A Nicolás Craxtillo Entonces vamos a ver Yo creo que si se parecen Así de cuerpo completo No Pero si ya escogemos La carta base Pues si Ahí se puede ver Ahí en la experiencia Yo creo que si se parecen Tienen más o menos El tipo de corte Nada más que le falta Ahí el laberinto En la cabeza Y pues vamos a probar El equipo Contra otro de los equipos Más odiados Acá en México Que son conocidos Por su frase típica De odiame más Ya sabrán Ya sabrán Quiénes son Ya sabrán Qué equipo es Entonces vamos Vamos contra El equipo más odiado De México Contra el equipo Más odiado De FIFA Mobile Probablemente Y le atinaron Le atinaron bien Estamos jugando Contra la América Contra la América De México Vamos a ver Qué hace Qué puede hacer Bad Bunny Que está representado Por Nicolás Castillo Vamos a pasársela Por aquí A J Balvin Vamos a ver Qué hace Balvin Vamos a ver Si son tan buenos Uy 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 Ahí está señores J Balvin Mete el primero Que no se parecen En el juego No se parecen Ya en la En la foto Se podrían Llegar a aparecer Entonces ahí mete Clava el primero J Balvin Lo está metiendo Este colombiano Y vamos a ver Los augurios De este equipo Uy Castillo Hazla papá Hazla Bad Bunny Bad Bunny Rompela Rompela papá Como tus canciones No enrique Es Bad Bunny No 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 yo creo que Esto se tiene Uy Nico No Bad Bunny No no Estos se tienen que Dedicar A lo que A lo que De verdad hacen A enamorar a la gente Con su Con su hermosa Con su hermosa lírica Estos cantantes Señores Viene Bad Bunny Viene Bad Bunny Viene Bad Bunny El conejo malo Señores El conejo malo Cuidado con Bad Bunny No 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 Que se dedique a otra cosa Que se dedique a otra cosa Porque de futbolista No le arroba Este Este Bad Bunny Que se dedique a Atrapear Como le dicen Uy venia colocado Venia colocado Ese disparo Pues nos vamos a quedar Con las ganas De ver otro gol Si a menos que A menos que Se la den a Bad Bunny Y la falla Otra vez Ya tuvo como 3 Como 3 Tuvo Bad Bunny No puede ser Nos vamos a ir Con un 1-0 Fatal 1-0 Aquí En este Estadio Vamos a ver Si podemos Sacarlo con Luna Con Maluma Que no se ha visto nada No No me lo acabes Arby Y pues aquí El final de este video Chicos Recuerden dejar su like Si les ha gustado Ponganme en la caja De comentarios Que otros equipos Quieren que arme De youtubers No se De otros cantantes Podría ser Ahí ustedes Comentenme Y denme ideas Por favor Porque se me acaban Se me acaban las ideas Y ya lo notaron Con este video Entonces pues Si les gustó El partido Que hicimos Con estos grandes cantantes Pues déjenme Su like Regálenme un comentario Y también Suscríbanse Al canal Que Pues es gratis Es gratis Hasta que Youtube Pues ya empieza A cobrar por suscripción Pero eso es otro tema Ah y una cosa más Una cosa más Una cosa más Ya vieron Ya vieron ahí Que la mayoría De los jugadores Plata Son media 69 Entonces si entendieron Esa referencia Déjenme Déjenme en los comentarios Para ver que entendieron Entonces Yo me despido Chicos Y nos vemos En un próximo video Adiós Pero eh No nos podíamos No nos podíamos Ir sin antes Abrir el El sobre gratis De cada Cada final de video Entonces chicos Bonus clip Abriendo este sobre gratis Para ver si nos toca Un orito Un oro mínimo Abrimos Y nos toca 100 de experiencia Perfecto Muchísima experiencia Nos vemos chicos Que se la pasen muy bien Adiós Que aún no te supere Que ahora caminas Solo si nadie Por toda la acera Preguntando No nos podíamos